Y es momento de darle la bienvenida ahora a un músico que nos acompaña. Él es autor, es compositor, es profesor de piano. Está por recibirse de Ciencias Políticas dentro de poquito también. Una persona completa. Bienvenido a Daniel Requena. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un saludo para vos, también para todo el personal técnico del canal. Un gusto tenerte acá, Daniel. ¿Estabas atento escuchando lo que contaba nuestra invitada Potota? Sí, por supuesto, porque es inspirador, ¿no? Como joven y también estudiante de la universidad, por supuesto que me marca profundamente las palabras que dijo. Este tema de la defensa de la universidad pública, libre y gratuita, esta semana adquirió muchísima preponderancia a raíz de todo lo que está ocurriendo a nivel nacional. Y estás vinculado vos con la universidad, más allá de ser un alumno que ya está avanzado, estás terminando tu carrera, pero digo, la vinculación, sociedad, universidad, el arte también está en permanente diálogo. Permanente y constante. Es uno de los postulados de la reforma del 18. Así que, por supuesto, que todo lo que se haga en defensa de la educación pública, libre y gratuita, siempre va a ser bienvenido. Bueno, de alguna manera estar participando en un programa que propone el aire de la Universidad Nacional de Río Cuarto, habla de eso, ¿no? De ese compromiso. Totalmente, totalmente. Y aparte con la calidad, por lo que estoy viviendo recién, no solamente tomándonos más en el control, sino el profesionalismo con el que lo hacen, ¿no? Bueno, Daniel, te invitamos porque los viernes nos gusta traer música al programa, te conocemos, sos músico, tenés tres discos editados ya, y eso no es poco para un artista local. Sí, la verdad que justamente la última frase creo que es la que más redunda, ¿no? Para los artistas locales es difícil, digamos, hacer nuestras propias producciones, porque no contamos ni con sellos discográficos ni con productores, digamos, que nos estén facilitando la tarea. Pero sí se puede hacer, digamos, con entusiasmo, con ganas y superándose cada día uno mismo. Sí, es verdad, tengo tres discos editados, Clem del año 2009, Positivo del 2013 y Verdad Mentira del 2015. Y ya estás trabajando, sos un incansable, porque ya está trabajando para su próxima producción. Claro, me parece que de eso se trata, ¿no? La vida en todos los sentidos, no solamente en la música, en todos los aspectos artísticos o del trabajo en general, de tener siempre proyectos para adelante, ¿no? No quedarse, digamos, estancado, no repetirse, sino que tratar de innovar. No solamente tiene los discos editados, sino que tenés clip de estos temas. Quiero decir, te estás proyectando como un artista integral y definitivamente vas en serio. Sí, porque, bueno, ayer, por ejemplo, se cumplieron 25 años del aniversario de la muerte de Freddie Mercury. Soy un gran lector de las biografías de los grandes artistas. Y todos empezaron, digamos, desde abajo, ¿no? Entonces, me parece que uno debe primero considerar que es un artista y creerlo uno mismo primero, comportarse como tal, aunque la media por ahí no acompañe muchas veces, pero tener en la mente proyectos y visualizar hasta dónde uno quiere llegar. En base a eso, trabajar, un trabajo duro y me parece que se puede lograr. Y el éxito por ahí tiene muchas aristas que no solamente son la popularidad, sino que en estos tiempos también es realizado uno mismo y que lo que uno hace lo llena de felicidad. ¿Qué evolución hay en Daniel Requena desde Clem, ese primer trabajo que hiciste, a este que estás preparando ahora, a futuro? Me parece básicamente dos cosas en las que tengo que trabajar, ¿no? Musicalmente estoy conforme, porque empecé a los seis años de edad a tocar el piano y, bueno, quiero hablar de lo que tengo que mejorar. Me parece que he mejorado en la voz, ¿sí? Es un trabajo que lleva mucho tiempo y me parece que las líricas también, ¿no? En las letras me interesaría, inclusive me estoy vinculando con gente que me está enseñando a escribir mejor. A veces no puedo poner en palabras lo que sí puedo poner en la música. Pero de todos modos, siempre va a ser un camino de superarse cada día y mejorar. ¿Y qué te inspira? Todo, básicamente todo. Trato de, por ejemplo, en positivo era muy optimista, ¿no? Todo de colores y bien moderno, electrónico. Y, por ejemplo, Verdad Mentira fue más contestatario, ya como que caí un poco más en la realidad. En cambio, el disco del año que viene, que todavía no sé el nombre, tengo que definir bien el concepto integral del disco, pero va a ser sobre un viaje, ¿no? Sobre los distintos viajes que he venido haciendo este último tiempo. Bueno, habla justamente de este trayecto que estás encarando, ¿no? O sea, no deja de ser un viaje toda esta aventura y lo que vos decís, esto de ir probando, ir dejando huella, ir animándose y perseguir los sueños. Totalmente. Y conociendo gente nueva, ¿no? Y gente por ahí que piensa tan distinto. Porque yo siempre tuve el sueño de salir a tocar por todo el mundo, ¿no? Pero he hecho al revés. Como no he tenido la posibilidad de hacerlo, toda la gente de distintas partes del mundo se ha concentrado en Villa General Belgrano, donde yo estoy tocando todos los fines de semana. Y me he encontrado con gente de muchas nacionalidades. Y ellos han escuchado mi música y muchos discos han partido para Alemania, para Rumania, para Estados Unidos. Bueno, para todos los turistas que van a esa zona del Valle de Calamuchita. Estás prácticamente instalado en Villa General Belgrano. Sí, sí, sí. Prácticamente me estoy radicado allá. De hecho, para estar en el Pantalla Libre se vino directo desde allá, recién llegado, pobre, te hicimos madrugar. No, no, pero vale la pena. La verdad que vale la pena. Y con lo que he visto, me encanta. Bueno, nos encanta tenerte acá, Daniel. Nos encanta que nos vas a regalar música. Vamos a tener un cierre de oro con música en vivo. Nos trajo su teclado. ¿Te acompaña a todos lados el teclado? Sí. Siempre digo, he hecho muchas entrevistas, ¿no? Y he dicho que el piano o el teclado es como una suerte de novia para mí. Porque, en definitiva, es como mi verdadero amor. Bueno, con su amor bajo el brazo, entonces, nos va a regalar música sobre el final del programa. Así que te invitamos a que te quedes y a ustedes también para escucharlo a este gran músico local que tenemos, Daniel Requenas. Gracias, Daniel. Muchas gracias por la posibilidad. Bueno, nosotros... Gracias, Daniel. En el extremo del sur, oscuridad, bañada de blanco. Cláveles, cláveles, hay silencio, hay dominio de su reino, soberano. Habla, Dios. Háblame en el sur. Amén. Amén profundo como mares congelados. La pureza de sus aguas me refleja libertad. La bonanza del sonido agudiza. Háblame en el sur. Háblame en el sur. Háblame en el sur.